Hola amigos de Apple y de Windows. Bienvenido a este tutorial de la aplicación Papagayo, en el que vamos a ver cómo crear los distintos fonemas de un determinado audio. Antes de nada, quiero que veáis esta imagen que recoge los distintos fonemas que crea Papagayo. Independientemente de las distintas imágenes que utilicéis de la boca, es importante que los nombres que les deis a esas imágenes concuerden con estas que estáis viendo. Yo os aconsejo que detengáis el vídeo y hagáis una captura de pantalla para que las tengáis presentes, pues seguramente vais a tener que verlas a la hora de hacer la sincronización. Dicho esto, vamos a ver por encima la interfaz de la aplicación Papagayo. Tenemos en la parte superior la barra de menús, donde podemos ver la versión de Papagayo, menú de archivo con la opción de Open, Salvar y Salvar como, la opción de Editar. Debajo tenemos unos iconos con algunas de las funciones del menú. Open, Guardar, Reproducir y Stop. Seguidos están otros tres iconos referentes al zoom. Ampliar el zoom, disminuir el zoom y volver a la posición original. A la derecha tenemos las frames por segundo, que normalmente suelen ser de 24 frames por segundo. Debajo tenemos las distintas figuras de boca que podemos elegir para la visualización de esta mientras hacemos la sincronización. Estas figuras de boca no se van a transferir en el alfichero de sincronización generado por Papagayo. Únicamente se transfieren los nombres de los fonemas y los números de los frames donde se producen. Debajo de los iconos tenemos las ondas del fichero WA cuando lo abramos. Debajo tenemos el nombre de la pose por si es un fichero con distintas voces. Debajo tenemos el lugar donde tenemos que teclear o copiar el texto que dice el audio. Y por último, debajo, dependiendo de la versión que tengáis, tendréis una serie de botones que tampoco es que sean de mucha utilidad para la animación. Por ejemplo, en mi versión está por defecto el idioma de inglés del audio y no me deja cambiarlo, aunque el audio sea en español. Pero tampoco tiene mucha importancia porque la forma de poner la boca de cada sílaba es más o menos la misma independientemente del idioma. Vamos ahora a abrir un audio en formato WA para ver con la práctica paso a paso cómo funciona la aplicación. Abrimos nuestro archivo de audio. Tenemos aquí las ondas. Aquí teclearemos el texto que dice el audio o lo copiaremos. Yo lo tengo, a ver, aquí, este es el texto del audio, copiar y pegar. Esto ya lo cierro. Bueno, como veis, hay dos frases. Estas frases se han puesto arriba, en la parte superior. Tenemos las dos frases completas, las cuales, si las movemos, si movemos cualquiera de las frases, se mueven también las palabras que componen la frase. Entonces, llevamos la frase al principio del audio, esa por ahí, la cortamos, a donde termina el audio, y ahora tenemos que ir colocando estas palabras. Windows empieza ahí y termina más o menos ahí. El D La I Empieza más o menos ahí Apple La D Amigos Bien, si os dais cuenta, hay palabras que están en rojo. Estas palabras que están en rojo, como por ejemplo esa de Hola, aquí en Bienvenidos, y otras más, no tienen, si os dais cuenta, no tienen los fonemas abajo. Estas demás palabras sí tienen los fonemas. Entonces, estas se las tenemos que poner a mano. Para ello, con el botón izquierdo pulsamos, abrimos, y tenemos que tener Hola, tendremos que poner una O, el fonema O, la, la L y la A. O sea, la O, la L y la A. Pues la O, la L y la A. Le damos OK y vemos que ya se nos ha puesto aquí los fonemas. Esta frase la tenemos ya colocada. Hola, amigos de Apple y de Windows. Ahora vamos con la segunda frase. La llevamos hasta el final. La última palabra. Y empezamos por la última palabra. Audio. Más o menos empieza ahí. Audio. El terminado acaba ahí. Bien, un. la de fonemas fonemas suele empezar ahí fonemas 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 nos 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 El como un poquito más larga ahí. 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 La E. La N. La E. La C. La A. La C. La O. La O. La O. La O. La M. La M. Distintos. Botón. Botón derecho. La D. La E. La I. La I. Dis. La I. La I. Ok. Fonemas. La F. La F. La O. La N. La N. La N. La E. 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 La N. Do. La E. 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 importado a Sinfi Studio el archivo de prueba de papagayo que habíamos hecho con papagayo y ya le he importado las imágenes. ¿Veis? Cada uno tiene la imagen en png y el fonema de la imagen en png y el fonema creado por papagayo. ¿Veis? Cada fonema nos hemos agrupado y le hemos puesto el nombre, el mismo nombre del fonema de papagayo. Todos tienen la imagen y el fonema. La imagen y el fonema. No os digo cómo se importa puesto que ya lo vimos en nuestro vídeo anterior y como es normal pues debe de salir ahora ya bien. Vamos a ver un previo. A ver cómo ha salido. Veinticuatro frames. Veinticuatro. Vista previa. Hola amigos de Apple y de Windows. Bienvenidos a este tutorial de la aplicación papagayo en el que vamos a ver cómo crear los distintos fonemas de un determinado audio. Hemos visto detenidamente la interfaz y el funcionamiento de la aplicación papagayo, así como el resultado de portarlo a sinfine estudio. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, te ruego pulse en me gusta. Hagas algún comentario sobre el mismo y si ya te suscribieras a este canal sería el no va más. Adiós. Hasta la próxima.